Aplaudiendo dos veces Señor mi escudo, mi fuerza te sigo Refugio en contra de mis enemigos Señor tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Jesús, en ti mi vida está segura Jesús La vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe, en el Hijo de Dios El cual te amó y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús Vamos a cantar de nuevo Señor mi escudo y mi fuerza te sigo Señor mi escudo y mi fuerza te sigo Refugio en contra de mis enemigos Señor tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús, tu victoria me ha lavado la vida eterna Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús ¿Cuántos están seguras en Jesús? Oh, Jesús, en ti mi vida está segura Jesús La vida que ahora vivo en la carne La firma en la fe en el Hijo de Dios El cual me amó y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado perdonado, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Gracias por ver el video. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha grabado, oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, oh, Jesús, en ti mi vida está segura, oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha grabado, oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh, Jesús, tu victoria me ha grabado, oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha grabado, oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh, Jesús, tu victoria me ha grabado la vida eterna, oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Oh, Jesús, tu victoria me ha grabado, 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 oh, Jesús, tu victoria